A continuación se harán entrega de las constancias de terminación de estudios del Grupo D de la Licenciatura en Educación Primaria. Anguamea Valenzuela Frania María. Barreras Palomares Jesús Aarón. Huitimea Mumulmea Claudia Yanet. Carrizosa Alcántar Ángeles Azueri. Aplausos. Corral Bendibil Ariel Humberto. Cruz Esquer Margarito. Cruz Esquer Margarito. Díaz Martínez José Francisco. Enríquez Enríquez Martín Humberto. Enríquez Gutiérrez Andrea Jacqueline. Enríquez Lizárraga Insayana. Frias López Caterin Guadalupe. Frias López Caterin Guadalupe. Garaviz Ciari Glenda Aimé. Aplausos. 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 García Sánchez Martín Steven. Aplausos. González Aboypia Perlayanet. Aplausos. Hernández Gil, Dayana Marina. López Valenzuela Nidia Leonora. Montes Jocobi Joaquín Alberto. Moreno Peraza Angélica Lorena. Moroyoki López Zayda Guadalupe. Preciado Valdés Rosalivia. Ramírez Mae Telma Guadalupe. Aprobada por unanimidad con mención honorífica. Rosas Espinosa Raquel. Ruiz Félix Luz Alejandra. Solís Rodríguez Magda Melisa. Peñechea Morales Armando. Suelo Valdés. Lee. 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 Jennifer Yvette, aprobada por unanimidad Convención Uniónífica y que le lleva el nombre de esta generación 2015-2019. Vega Barriga Yudida Angélica. Vega Morales Lidia María. Yemisbea Gasteluz María Adelino. Yocupicio Ayala Rosa Isela. Yocupicio Sombra César Alán. 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 Gracias.